La nueva oferta gastronómica en la ciudad está inspirada en la comida de Tailandia, con la ventaja de que son preparados con la calidad de productos locales, como lo es el Baja Hiramax. Bueno, este pop-up es para presentar este local hacia gente que nos sigue, que les gusta lo que hacemos, es como un experimento, hicimos cocina tailandesa con inspirada también un poquito aquí en la calle de Tijuana, tacos y todo esto, todo pasado por leña y carbón. En Food Garden, el Kaosan busca ofrecer platillos que por sus ingredientes parecieran muy mexicanos, pero que en realidad son tradicionales en los mercados y puestos de Tailandia. La idea fue la de mezclar estos sabores con los productos de la región, y así surge una oferta innovadora y deliciosa. Y los sabores de ellos, como comen los chiles, el cilantro, el sabor agridulce, el tamarindo, y todo esto es muy similar a lo que nosotros, a nuestro paladar, a lo que como nos gusta comer, entonces muchos de sus guisados y sus sopas son muy semejantes a lo que comemos nosotros. El chef reconocido internacionalmente, Javier Plasencia, destacó que Baja California cuenta con productos esenciales en la elaboración de sus platillos, que bien puede ser acompañado con cerveza artesanal, otro de los fuertes que destaca en la región. Trajimos, la comida tailandesa se come, sobre todo la comida de calle, se come, se acompaña muy bien con cerveza. Es una cerveza Wendland Insurgentes, y cada quien trajo una propuesta, y hicieron entre ellos dos una cerveza, ellos juntos, muy interesante, que es una mezcla de una cerveza que hizo la cerveza Insurgentes con la cerveza de Wendland. La combinaron y sacaron una cerveza que es esta, que se llama Loves Me Not, y es una Red Saizón. Esquites con chile pico de paja, taco de gordita de harina con cerdo en adobar, arroz frito con jaiba, ensalada de papaya verde con arrachera, pork belly crocante con guonton de camarón, plátanos asados con crema de coco, y una de las especialidades, albóndigas de pescado en Curri Verde, donde puede saborear la calidad del bajeira masa. Todo esto es algo que usted puede degustar en Causán, en Food Garden de Plaza Río. En Tijuana, para UTV Uniradio Informa.